Mofla en directo, llego al momento, mofla en directo, feliz me siento. Mofla en directo, llego al momento, mofla en directo, feliz me siento. Ñaño, ¿es cierto que Diosito todavía no te quiere en el cielo? No. Te mandó de regreso, Ñaño. Y el de abajo tampoco. ¿Tampoco? Aquí me tienen en el listbo. ¿Qué pasa, Ñaño? Espera que casi, 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 estira la pata. Casi no, pero... Te dio COVID feísimo. No le he contado a nadie. ¿Ahorita me lo vas a contar a mí? No le he contado a nadie. Pero nada, pasó lo que tenía que pasar. La doctora le dijo a mi esposa, yo creo que tienes que ir a la clínica. Te lo saco una semana, si no después lo sacamos de otra parte para meterlo en otro lado. Así que nada, salí de mi casa, le dije a mis hijos, ya vengo. ¿Y de ahí? Me quedé una semana, encerrado. Documentate todo, ¿ves? Ñaño, vas a hacer la película como Luis Miguel. No, no. Luis Miguel lo vende en Netflix, yo lo vendo aquí nomás, más barato. Pero te lo pagarás, Ñaño, te lo pagarás tú. Es gratis, pues, ¿no es? Ah, gratis. No, Ñaño, porque queremos ver el condumio, pues. Queremos monetizar. Claro, monetizar. Oye, de hecho, este, yo le deseo a mi esposa que el día que ya alguien me quiera llevar, este, yo tengo grabado un video. Para que esa sea la última función. Y salgo yo diciendo, lo voy a contar, voy a hacer un spoiler de mi funeral. Ya, ¿qué es? Salgo yo en la pantalla y digo, eme ahí. ¿En serio? Debería estar llevado, ¿no? Pero es que tu mami también hizo lo mismo, pues, ¿no? No, mi mamá hizo algo más increíble, hizo una fiesta. Fue la primera vez que yo estuve en un velorio fiesta. Fiesta, o sea, pero ¿qué? Nadie lloraba, todos bailaban. Lloraban de alegría, dentro de todo. No es porque se fue, lloraban de alegría. ¡Ay, te fuiste! Pero, no, pero era increíble porque a nadie se le hubiera ocurrido alquilar un bar. Este, habían como 80, 100 personas allegadas a mi mamá, amigos de mis hermanos. Y era una alegría. Y me bebí toda esa noche, bueno, tanto así, que salí al final con la homenajeada. Salimos los dos abrazados, ahí en ceniza y yo completo, ¿no? De lote. Escúchame. O sea, cuando yo digo que ha estado en fiestas velorios, en fiestas, funerales, estado. Es la primera vez que yo escucho y me gusta a mí la idea, si sabe, de la fiesta. Que pongan, ilegales. Ese te encanta. Oye, ese me encanta. Escúchame, ayúdame una cosa. ¿Y quién programó toda esa fiesta? Tú sabes que mis hermanos, mi hermana y mi hermano, por parte de mamá. Y mi manager. Eso es lo terrible a veces de ser comediante, ¿no? Porque lo llamé y le dije, oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y dice, nada, ¿qué vienes por acá a Estados Unidos? Yo le digo, sí, hay que cremar a mi mamá. Ja, 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 ja. Digo, ¿en serio? Se murió. Ay, discúlpame. Digo, eso es lo malo de ser comediante. No te creía. No, pensaba que era... Ya, pero ¿cómo llegaste al momento que tenía que ser una fiesta y no un velorio? No lo dije yo. ¿Quién lo dijo? Ella. Pero ¿cómo fue la historia? Cuéntanos. Ella, así. El día que yo no esté, primero no quiero que lloren, quiero que hagan una fiesta. Quiero que hagan una fiesta. Y me dijo, y quiero que tú me cantes My Way. Digo, pero yo no canto. ¿Te la canto en español? Me dice, no, en inglés. Y mi inglés es horroroso. ¿Y te la aprendiste? Aunque te parezca mentira, te lo juro por mi ciego. Tenía a Charlie apuntándome la canción atrás. Tu mamá no se comió el cuento, ¿sí sabes, no? O sea, el amán supo la trampa. Oye, y estaba ahí acostadita bien arreglada y yo le puse el teléfono. Le puse la canción original de Fran Sinatra. Y digo, bueno, es Sinatra, ahora voy yo con mi Spanglish. Y puse la pista en el celular y empecé a cantar. Y me estaban dictando la canción. Y la estaba cantando. Mi hermano estaba sentado y mi hermana no quiso entrar. Y fue la presentación más dura que tenía. Increíble. Increíble, ñaño. Pero tu mamá. Déjame volarme un rato, espérate. Oye, pero qué bacán. O sea, qué bacán que tu mamá siempre fue divertida, ¿no? Siempre fue loca. Loca, más pelada, ¿no? Yo le decía a la loca. Pero si eres de 17 años de diferencia. Claro, mi madre es biológica, ¿no? Porque mi otra madre, que es la que me ha criado toda la vida, todavía sigue con vida 88 años divina. Mira, de hecho, tengo un show que se llama ¿Qué es madre de mi madre? Onde cuento toda la historia de cómo es ella. Y qué pasó después de que se murió. Y todo lo que pasó. Contado en monólogo. Es el loco. Y una de las cosas que cuenta la historia del monólogo, y es realidad. Yo le pregunté a mi mamá que por qué se enamoró tan joven de mi papá, siendo mi papá mucho mayor. Y me dijo, ¿qué es lo que pasa? Y hablaba así. Lo que pasa es que yo cuando conocí a tu papá, yo era muy niña y a mí todavía me gustaban los payasos. Increíble. ¿Y tu papá era tenor? Es. ¿Sí? ¿Todavía canta? Todavía. ¿Y tú? Yo hago lo que puedo. Cántame una de Luis Miguel. Hago lo que puedo. Cántame una de Luis Miguel. Solo te pido una de Luis Miguel. Espérate, espérate. Primero déjame... Los guiones de Camilo. Sí, déjame acomodarte. Pero bellísimo, baby. Tú eres una muñequita torta. Los milenios me dicen, oye, los bigotes de Camilo. No, le digo. Cuando yo ya tenía bigotes, Camilo era esperma. Es verdad, es verdad. Es verdad. A ver, ya, cántame. ¿Cuál? Cualquiera. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. ¡Qué lindo, Dios mío, este hombre! Entre actor, director, cantante. Eso, mira, eso no me puedes decir. ¿Cuál de tus hijos quieres más? No, no puedes, no puedes. No puedes. No puedes, en serio, en serio. No, no puedo. ¿Qué es lo que más me gusta? Crear. En todo. Crear, crear, crear. Ya sea en la música, en la actuación, en la televisión, en los contenidos. Me gusta crear. ¿Te gusta crear? Ahora, me gusta cantar. Y ahorita estás creando historias. Creando problemas. Ah, estás creando problemas. No, no. Ya no creas problemas. Ya estás centradito, ¿verdad? Sí, nada. Ya sí, ya estás centrada. Ajá. A todos. Qué lindo que andas así vestido de un muñequito de torta. Pero siempre me he vestido así. No, te has bajado como una... Ah, eso es otra cosa. Me he bajado algunas libras. ¿Fue por el COVID? No, no, ya venía. Justamente por estar comiendo adecuadamente y haciendo ejercicio, es que bajé de peso y me aguantó lo del COVID. ¿Y eso fue lo que te dejó así bonito? No, 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 no. Ya estaba, flaco. ¿Ya estaba bonito? Sí. ¿Antes? Hacé un poco más, como cinco libras más. ¿Y qué ejercicio haces? La recuperé rápido. Ese es el que más hago. Pero... Estaba haciendo pesas y ya decliné las pesas. Pero estaba caminando. Es verdad que eres un ogro, ogro, ogro en el trabajo. Todo el mundo dice eso. Usted dirá. La gente cree que tú eres medio estúpido. Pero cuando te conoces, no. Esto es un par de Dios. ¿Verdad? Sí, pero sí soy estúpido. Sí, sí eres estúpido. No puedo defenderme. No, no. Sorry, no dije nada. No, es que, a ver. Lo que pasa es que... Con este sí también aplica, igual que cachorro. O sea, cuando la gente no te conoce piensas que eres estúpido. Eso es normal. Cuando te conoces se dan cuenta que sí, ¿verdad? No, no, no. Con la gente que sí me conoce realmente. Con la gente que comparto. ¿Qué son cuatro? Un poquito más. Pero está bien. Está bien, está bien. Pero ahí no es que ando idiota de la vida, ¿no? O sea, normal. Pero no eres ogro. Para trabajar soy... Exigente. Más que exigente, me gusta que las cosas queden como yo quiero. Ya. Entonces está en tu cerebro. Y uno tiene que adivinar. Más o menos. Es que a veces a mí me gusta que... Oye, la gente... ¡Que se metan en tu cerebro! Claro. Por eso es que Mabel ha durado tanto tiempo contigo, ñaño. Claro. Sí, 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 es verdad. Así como tú la has durado a David también. Yo a David. De todo, la mujer que más la he durado. Este estúpido fue el que lo dijo. Por si acaso. Como personaje, digo, como personaje. Claro, claro, obvio, con mi pasón, sí. La mujer que más le ha durado a David Reynoso. Es verdad, es verdad. Ya, entonces. Este... ¿De qué estamos hablando? De la man que se... Tengo Alzheimer selectivo. ¿Cómo? Esta risa es de flor. Eres un ogro manejando. Eres un ogro trabajando. Manejando... Manejando soy un poco... Dime. Poco paciente. No me gusta la gente cuando va en la mitad de la línea. La gente que utiliza el carril izquierdo para ir despacio. Ese no es para ir despacio. No. ¿Pero sí te sabes tú las leyes? Me la sé. ¿Te la sabes? ¿No te copias en el examen? No, 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 no. No, no. Me la sé. ¿Te la sabes tú? Me la sé. Pregúntame lo que quieras. Chuta madre, es que yo ni sé cómo preguntarte. Es que yo sabía. No sé ni qué preguntar. Oye, lo que te hacen los años es experiencia, ¿no? Tú sabes que la otra persona no sabe y dice, pregúntame. Pregúntame. Pero me gusta, ñaño. Te lo voy a copiar, ¿eh? Claro. Te lo voy a copiar. El problema es que te puede salir uno más sabido y te dice, sí. ¿Cómo puedo? Y te puede decir cualquier cosa y tú... Claro. Ay, 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 ay. Oye, ñaño, ¿cuál es? Siento que tú has vivido una época... Me gusta Francisco Pinoza. Te lo voy a contar algo. Tú estuviste una vez acá y de repente te quedaste, eh, 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 chido. Y te moviste a levantar. No me quedé chido. No te quedas. A ver, yo quiero escuchar. Me quedé en contra que te quedas. Porque una cosa es quedarse chido. Otra cosa es que se lleven las pinturas de la pared, de rascado. Y terminé en un departamento, en un colchón inflable. Sí. Pero bueno, yo creo que ahí nace la famosa frase que a veces es bueno perder para ganar. Y nada, yo a partir de ese momento anduve por el mundo, libre, liberado, sin piedras, en la mochila, la dejé botada por ahí y caminé ligero. Por eso yo hasta el día de hoy, si me llego a ir, me llego a ir tranquilo y ligero. Sin ningún problema. Pero de ahí volviste a levantarte. Sí, por eso, a ver. Tú te lanzas sin miedo al éxito, ¿no? Así más o menos. Dale, Tilín. Dale, Tilín. Dale, Tilín. Dale, Tilín. Entonces, dentro de que Tilín estaba haciendo cosas, apareció Mabel. Y por eso la valentía de esta mujer, que es brillante, tiene dos títulos. El segundo lo sacó para decirme que tiene dos. De pura pica, nada más. De pica, no. Y la misma te va a decir, tengo tres. Es magna, no. Es magna con lao de una cosa de locos. Y yo creo, siempre he dicho que el único error de ella fue haberse casado conmigo. Pero de ahí... Bueno, pero ella pisa todo lo contrario. Bueno, pero de ahí, una mujer que se casa con un hombre no quebrado, sino en contra. O sea, o está muy enamorada o... Tú tenías lo tuyo. O querías. Qué loco. Que ya... Perro viejo. Claro. Claro. Sal, que estoy afuera. Me dice, yo te casé. Me pregunto, ¿quién casó a quién? Le pregunto y dice, ¿qué hace? Como las perras los hijos. Sí. Ajá, ¿y? ¿Quién casó a quién? Eso es un misterio. No, ñaño. Tú le hiciste llegar hasta ahí. ¿Sí o no? Dile a mí. No, yo creo que... Bueno, cuando me casé... Este... Cuco era tu cuco. Sí, ¿no? Sí, pues ñaño. La más peladita. ¿Cuántos años diferenciaste? Le hiciste lo mismo que tu papá. A tu papá. Este... ¿Lo mismo? 11 años. ¿Ya? 11. 11. Casi 11, 11. 11 y pico. Entonces ahí la tenías ahí así. Claro. Yo le digo que la crecía cuando la tenía 23. Yo le digo, ya con el tiempo... Cambio, Pinaragotis, Fútbol Club. Sale con 30 y pico de años, Mabel Bastida. Ingresa con 23. No, no. Ya no, ya ni mi hija mayor va a tener 23 años. Tienes cuatro. Claro. ¿Y ahorita qué edad es? Yo creo que no. Hay que ganarte a... Hay que ganar a la Flor María. A David, que picado, ahora... Ahora tienes cuatro. ¡Me vas a hacer un apunte! Hasta Osvaldo Seguro se lanzó uno. O sea, la gente está loca. ¿Quién ha dicho que este país está en crisis? Nada más, hijos. Nada. Oye, ¿y ya te llevas con un valio seguro? Yo nunca me he llevado a Osvaldo... Yo no tenía trato con Osvaldo Seguro. Ya. Ya. El tema con Osvaldo nació en una discusión producto de un productor que tenía diferencias, no sé si personales o televisivas conmigo. Y lo mandó al frente a Osvaldo. Y entonces... Sale al frente a recibir. Pues entonces ahí pasó. Pero de ahí nada. De ahí nadie puede negar el talento. ¿Al manera que le decías a ti te digo? No, eso era para el chino Pérez que en paz descansa. Y él sabía, claro. ¿Ah, sí sabía? Al chinito le decía, sí, por supuesto. Ese era mi enemigo personal intransferible. Pero... Así como Andrés Gussmer es mi amigo personal intransferible. ¿Ah, sí? ¿Legúmero es tu amigo? Y personal e intransferible. Ah, sí. Pero es que... O sea, es tuyo, tuyo. Y de su esposa. ¿El David Reynoso? No, pues ese... ¿Pila, pila, David? Ese no es mi amigo. ¿No es tu amigo? ¿Te estás negando? No, ese es mi hermano. Este hermano es más labioso de mío. Pero es que es como el que dice, ese que te invita a alcohol, que te invita a drogas, Ese no es tu amigo, es tu hermano. No, no me invita a nada de eso. No me invita a nada. Ahí te estoy diciendo que hay un... ¡Ah, un meme! No es meme porque el meme no habla, pues. Pero, o sea, no está en nada. Es que yo le pongo audio, le pongo audio. No está en nada. Yo soy millennial. Tú eres millennial. ¿Tú deberías con tus hijos ser millennial también? Ya, ya estoy, ya estoy. Uy, ya está mi marisa. Porque sentí los puntitos que se me movieron. ¿Viste cómo te pierdes el personaje entre la Mofre y Flor? No te pierdas, la Mofre no tiene hijos chiquitos. ¡Es verdad, estúpido! ¡Salud! Está bueno esto, ¿ah? Este estúpido es el primero que me ha hecho confundir. Oye, escúchame. Y tu marido, ¿para cuándo así te lleva otra vez? Ay, que está bueno el trago. Ya no, todavía no, no. Ya cambiamos el tema, ya. ¿Cuándo el trago? Ay, ya, ya, está bien, está bien. Cambiamos el tema, porque no quieres hablar de eso. Hay un, hay un, hay un... No, no, espérate, que me tiene alterada tu bigote. Se me baja, se me baja. ¿Qué tal sería si se te lo hace así? Solamente quiero ver. Este bigote triste. Ay, entonces, esta más tenía como el ombligo de una amiga que... Las antenas de vinil. Las antenas de vinil, ahí está. Ok. Ahí, ya está. Listo. Listo, ok. A ver. Oye, este, hay un, no sé si es un personaje que sale con un cerquillo aquí, lo has visto. Y dice, oh, ya, 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 ya está. No olvídate, ya está. Si no sabes qué es, olvídate. Ya está, ya está, ya está. Me gusta porque tu mente es muy creativa Vuela Todo el tiempo Me encanta creer, me encanta creer Y por ejemplo, uno de los que valora mi estupidez es David Casi como yo valoro la de él Son estúpidos Que nos reímos con cosas tontas Nos reímos con cosas tontas, con estupideces Que si lo ponemos en escena, no creo que trufara ¿Cuántos años tienes en la televisión ya? Desde el 97 ¿Cuál era tu programa favorito? Aparte de ti, te digo No, bueno muchachos Ahí cada loco con su tema me encantaba ¿Qué es eso me encantaba a mí también? Porque expresaba la parte musical Que me encanta explotar el tema de la imitación de los cantantes Cerebralmente, creativamente Bueno muchachos, me abrió una puerta increíble ¿Y sigues trabajando con el gordo? Bueno Pedrito, claro ¿Ya son ustedes unismo? Pero mira que Pedro Nunca, o sea, a ver Quien escribía Buenos Muchachos Todo el tiempo fui yo Recién en el... Cuando hacemos PHD Recién empiezo a poner escritores Entre esos Pedro Antes de eso nada De hecho los primeros monólogos Los escribí con otras personas Dime qué fue lo que pasó en tu programa Amigazo Con mi programa Ay, qué fue lo que pasó Dime la verdad Porque no salió al aire La verdad, la verdad La verdad Estábamos en el aeropuerto de Quito Regresando con David Haciendo justamente Amigazo en Quito Y estábamos en la sala VIP Esperando a que inicie el programa Esperando a que inicie el programa Y a todos nos sorprendió De que el programa no empezó Y pusieron otra cosa De hecho Me llamó el esposo de Flor María El esposo de Flor María A decirme qué pasó Y le dije No sé No lo sé Y cuando llegué A Guayaquil Porque esa noche No me respondía nadie Ok Llegué a Guayaquil Al día siguiente en el canal Dije ¿Qué pasó? No, es que Decidieron no poner el programa ¿Y quién decidió no poner el programa? Ahí quedó El mismo heredito Ahí quedó Entonces, a ver Me tenía pica Escúchame No, es que porque decía Que tú decías Creo y no sé cuánto Vamos por el cambio Vamos por el cambio Entonces Como decía Que te asociaban Pero si no le dices Yo creo que esto puede ser No, pero está bien Oye Pero a mí me parece terrible Y me pareció terrible Terrible Que cortaran una cosa Una cosa así Cuando le dieron exposición Absolutamente a todo el mundo A mí me gusta hacer humor político Y no hago política De mis programas Ok Y los invitados Tienen que respetarlos igual Ahora Ese contrato que yo tenía Con el canal No era como el contrato Que yo tenía con buenos muchachos Que yo agarraba Todas mis cosas Y me iba para el Perú Era diferente No era igual Por eso me decía Roberto ¿Y por qué no te fuiste en ese momento? Porque no podía en ese momento Poderme ir Porque mi contrato Implicaba en que yo entregaba El cassette Ok Y el canal Era el responsable De transmitir Incluso hasta de cortar Por tiempos innecesitados No era como buenos muchachos Era un negocio totalmente diferente Me tenías miedo ¿Verdad? A ti Si se te hacía Tranquilo Tranquilo Pero no te quedes Oye Te casaste con ese Con mi casé Te casaste Qué desgracia Uno comete errores Tú también cometiste errores Uno aprende a conocer Con quien se casa El día que se divorce Mira que De buena fuente tiene Claro ¿Qué opinas de la televisión ecuatoriana? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Muy avanzadas en unas cosas Y muy retrocedidas en otras A ver Ahorita por ejemplo Yo estoy participando en Soy el mejor Y tú ves una escenografía Muy bien hecha Una estética muy bien lograda Con chicos que están bailando Muy bien O sea son shows Que tú lo puedes presentar En cualquier parte del mundo De verdad lo puedes presentar En cualquier parte del mundo Y en otras cosas Hay gente que se ha quedado Un poco en el tiempo Y que cree que Lo pasado tiene que volver Claro que debe volver Pero debe volver Mejorado Mejorado Siempre las segundas versiones No son tan buenas ¿Ya? Pero cuando tienen creatividad Y tienen eso que Que no solamente es actualidad Sino afinidad con el público Vuelven a pegar Y están Yo le decía a Mabel El mundo venía tan rápido Tan rápido Tan rápido Que cuando vino la pandemia Yo no digo que el mundo Ha parado por mí Ni mucho menos Pero sabes que fue un respiro Todo venía muy acelerado Y de repente Todo A ver Paremos un rato El mundo tiene que parar Vamos a reorganizarnos Un poco mejor Y no le vino mal Dentro de toda la parada ¿Y qué te dejó a ti la pandemia? No te llevas nada A que Tienes que vivir el hoy Al faro Tienes que vivir el hoy Tienes que apreciar Lo que tienes a tu lado No todos son tus amigos Hay mucha gente Hay mucha gente conocida Hay mucha gente afable Hay mucha gente miserable Hay de todo O sea A mí La pandemia Me reafirmó Absolutamente Todo lo que pensaba De cada una de las personas Que Conozco Y Me reafirmó Muchas cosas Yo he escuchado gente Muy querida Al lado mío Diciendo una mentira atroz Y yo No le he dicho Antes decía Oye Por favor No mientas Ahora digo Y a mí me dicen Oye ¿Verdad que Y lo que sucede ¿Prefieres quedar es quedo? No Es que lo que sucede Es que esa persona después Solita se da Cuenta de su mentira No, no, no Cuenta no Si sus palabras fueran piedras No tuviera dientes Creo que ya sé A qué te refieres De alguna persona Del 7 Al 16 de enero Yo nunca más en la vida Me he pegado Me he pegado un En la arena ¿Has hecho de panadito? Eh, sí Y era terrible Porque Estábamos con copas de vino Y cuando me di cuenta Y me desperté Tenía el interior rojo Y digo Caramba ¿Qué hice? Pero es que se me había chorrado Todo el vino No te vi Mucha información Yo nunca más en la vida Me he bañado Cuatro veces al día Sí Yo me baño Al punto de ser top ¿Tienes ese signo, Milano? ¿Sí? Sí Tengo algunos A ver, cuéntanos Por favor Tengo algunos Queremos saber eso No, eso no te los voy a vender Permita De la barra De la cera No, a ver A ver, ¿qué es lo que hago? El jabón ¿Qué es lo que hago? Me voy a bañar El jabón íntimo de hombre Y empiezo Sí, también Y empiezo Escúchame Antes de bañarme Saco A mí me gusta El tiempo es tiempo Rápido, rápido Ok Entonces saco Cepillo, gel Cera Todo ordenado Cosas que llego Salgo Y hasta el cepillo Irte con pasta Salgo Seco Rápido Rín Fung O sea, Mabel me dice Oye, ¿tú tienes El disorder? El tema de Un chanel ¿Se te olvida el español? ¿Qué? Sí, no, no El disorder No ¿Qué? El síndrome Este de El toc No es más que toc Ocesivo-compulsivo Sí, puede ser Sí, sí 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 Ya Entonces Está bueno esto Entonces la rayita del pelo Justamente también por eso Lo verde es marihuana Escúchame Escúchame, ñaño Este, la rayita también es así, ¿no? Porque tiene que estar perfecta No, este Porque esa rayita no es normal No, es que ahora Como te hacen el Entonces Tú sabes que yo esto me lo hice Cuando tenía 14 años Ajá Y me lo hice de lado a lado Y mi mamá me dijo que era loco Yo siempre fui adelantado a mi época Siempre 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 Déjame oler, ñaño Se me acabó el perfume Se me acabó Se huele rico Yo no tengo perfume Pero Chuta, ñaño Que así tú Huele tu piel No, se me acabó el perfume De verdad Yo te regalo uno, ñaño De verdad De verdad Te regalo uno Me gustan los cítricos Porque los dulces Me da alergia De verdad De hecho Yo te voy a regalar uno de HND Delicioso Nadie en la productora O los que trabajan conmigo Puede estar con perfume Ni con una camiseta de Barcelona O sea, hasta ese punto eres Hasta ese punto Para trabajar Ajá Y el día que juega Barcelona ¿Cómo haces? Que vayan Que no trabajen enseguida Conmigo Ah, le das chance Para que no trabajen Sí, pero o sea Me consigo otro y ya No vuelvan más Ajá Ya estamos conociéndolo A Francisco No es ogro Por suerte No es ogro No venga vestido de Barcelona Pero a ver Entonces aquí sí cae El amargado Emelicita amargado A menos que sea futbolista Y ese es tu trabajo Entonces ando uniformado Escúchame Pero si no Entonces tú sí eres El emelicita amargado No, no sé Dile plena No sé Soy emelicista Muy emelicista Pero no sé Amargado Ajá No es amargado No Eo Es amargado Soy feliz Eo feliz Eo feliz Eo feliz Feliz Yo nunca más en la vida Ajá Me he pintado los ojos No he pintado los ojos Lo tienes pintado ahorita No, pero Ah, los ojos Es que como ahora hay Esa es láser Que te pone en el ojo De colores La gente se ha quedado ciega Con eso Que te quieres hacer Ojo verde Yo soy ojo verde Tú sí Pero por eso A eso me pensé que era eso No, no Pero eso es porque Estargo en la tabana Porque si no, no tengo ojos Igual que las cejas Así te las pintas Si no me oscurezco Un poco No, pero es que me las pinto Si no me oscurezco un poco Las cejas Parece que yo tuviera cejas Y también te pone ritmo el ñaño Para que se me vean los ojos Valor Pero esa es la producción tuya Que me pones a maquillar Está bien ya Yo nunca más en la vida He pegado un En el teatro ¿Veo qué? Me he pegado un En el teatro Te vas a matar Yo creo que sí ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí Pero dudas pues, ¿no? Sí, siempre le digo a Mabel Inauguremos todo Ah, ya Entonces por eso Inauguremos la obra Yo, yo nunca más en la vida En la piscina Ya, tú me vas a tocar No, yo, sí 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 Sobre ese aspecto Donde se puede ir a un chance Con Mabel Ahí Dale Claro Yo nunca más en la vida Me he tirado un pedo Y se lo he echado En la culpa a Mabel No, a mis hijos O sea, peor eres tú No, a mis hijos No Es que eso es Es una marca familiar Mis dos hijas Ni te digo Ya hemos pasado La magnificencia Y la lame el dedo Ya no Eso es barbache Y como son peladitos Ya no se comen el cuento Pues no No, pues ya también Friegan con el tema Ah, ya también friegan con el tema Yo nunca más en la vida He consumido sustancias Psicotrópicas He consumido recetadas Nunca, nunca Le has hecho algo ¿Recetadas? ¿Quién te recetó? El doctor El doctor es el único que puede recetar ¿O no es el único que puede recetar? El doctor no es el único que recetar El doctor es el único que recetar Ya, doctor Yo nunca más en la vida he sido infiel Sí, 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 sí Yo cuando era muy chico No me agarraron con una Ni con dos Me agarraron con cinco Y las cinco se dieron cuenta Es que todas querían que ir el sábado al cine Y es imposible Así no se puede Así no se puede O sea que tú eras bien ojo alegre Antes, ¿no? Antes, antes Antes, antes No, antes Ya no, pues no No, pues ya que vos alegres No, ya no Ya no Ya no Ya estás quemado ¿Y qué voy a decir? Sí, yo todavía sí Nadie va a decir sí Tampoco Pero no Pero fuera de broma No ¿Quién se ha sentado a decir? Sí, sí, yo Yo todavía tengo hogares No voy a contar el caso No voy a decir quién Ya Pero el abuelito de una persona que yo conozco Es el señor Una cosa Divina Falleció el señor La última hija tenía Cuarenta años La última hija Que se conocía Porque la última que llegó tenía nueve Al velorio Y no una Llegaron tres ¿De verdad? ¡Japi! Té, es la que también tiene derecho La típica Claro Tú no, ñaño Es que el Facebook dañó los dos hogares Yo nunca más le había decidido comer vieja De hecho La primera relación casi larga que tuve Yo tenía 17 y ella 33 No voy a decir tiempo No voy a decir tiempo ¿Qué es conocida o conocida? Me terminó de criar Pero por eso te digo Es otra época Es otra época Es otra época Siete niñas No, o sea Perdóname Pero la risa No, siete niñas Es unánime No, siete niñas Oye, yo era ¿Pero qué ponía la nola? Yo era deportista Abastero de Múnich Pero ya ponía la nola Pero tienes el nola en la mano No, sí, ya No, sí, sí Tenías cuadritos Por favor ¿Puedes subir algún día Una foto en Instagram? De hecho Sí De hecho Una vez creo que me había encontrado una Y por ahí la subió ¿De verdad? Sí Yo quiero ver esa foto Sí O sea, nunca fui una persona Pero era Era deportista Era fit, era fit Era deportista Era flaco Era flaco Flaco deportista ¿Y qué deporte hacía? Algunos Jugaba fútbol Hacía atletismo Jugaba básquet Jugué tenis ¿Sí? Macateta No, no, no De verdad ¿De verdad? De verdad Me gustaba De verdad Era un tipo muy deportista Hasta que me enganché con la música Y mira Nadie me desenganchó de ahí Nadie Hasta ahora Yo nunca más de la vida Me he peleado con alguien en la pantalla De pantalla Ya ¿Y hasta cuándo vas a pelearte? Ahorita nomás te peleas con Mariana Chupo, yo no me peleo Mira, para pelearse La verdad De pelea Para pelearse se necesitan dos Ajá Yo ya no me peleo Pero no fuiste cuando ella bailó Se presentaba mi hija Francesca ese día Es más, lo dije el día anterior ¿Por qué lo miraba a él? Ella se presentó Ella se presentó El jueves 9 de septiembre Que fue el mismo día Que se presentó Francesca Bailando flamenco en las tablas Y créeme Que vale la pena ir a ver a mi hija Sobre cualquier cosa Peor sobre Pero Está bien, está bien No, está bien Pero pregúnta Pregúnta Está bueno todo aquí Yo nunca jamás en la vida He tenido hemorroides Una vez Sí Y sabes que es lo peor Que me salió Me salió No te digo En dónde O sea, bueno Y si salió No salió Ah no, hemorroides No, hemorroides No, hemorroides no No, me dio ¿Sabes qué? Me dio No fue hemorroides Me salió un exceso Que fue peor Porque ¿Qué cosas están desarradas? Mabel le tocó Porque uno no es cómico Es verdad Por ese hemorroides no David sí quiere Que le haces el hemorroides De hecho ¿Qué te pones a contar Las cosas de David? Él hace cosas peores Sin contar Se nota Se pone a ser abuelo Digo, se pone a ser papá Está bien Mufle 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 P Mufle Gracias.